La playa es arena de río, es grande la playa Es una playa donde se puede caminar, hay un sendero por adentro, unos árboles grandes que puedes conocer, observar es la playa Balmario donde se puede nadar Está bien Vamos a ver Una vuelta de 5 lados, yo solito entonces? Bueno, vamos Un poquito si, no pasa nada igual, está mojado igual Puedes coger un charlet conmigo No, no pasa nada igual, está mojado igual, está mojado igual